creed en sus profetas sábado 26 de febrero 2022 génesis 44 jose toma prisionero a benjamín después ordenó jose al administrador de su casa diciendo llena de alimentos los costales de estos hombres todo lo que puedan llevar pone el dinero de cada uno en la boca de su costal pon también mi copa la copa de plata en la boca del costal del menor junto con el dinero de su trigo e hizo como le dijo jose cuando rayó el alba fueron despedidos los hombres con sus asnos cuando ellos habían salido de la ciudad y antes de que se alejaran mucho jose dijo al que estaba a cargo de su casa levántate y sigue a esos hombres cuando los alcances diles porque han pagado mal por bien porque me han robado la copa de plata no es esta la copa que mi señor usa para beber y por la que se suele adivinar han actuado mal al hacer esto cuando él los alcanzó les repitió estas palabras y ellos le respondieron porque dice mi señor tales cosas tus siervos jamás harían tal cosa si el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de canaán como pues si vamos a robar plata u oro de la casa de tu señor aquel de tus siervos en cuyo poder se hallada la copa que muera y nosotros seremos esclavos de mi señor él dijo sea también ahora conforme a lo que dicen aquel en cuyo poder se halle será mi esclavo los demás quedarán libres entonces ellos se apresuraron a bajar a tierra cada uno su costal y cada uno abrió su costal él buscó comenzando por el del mayor y terminando por el del menor y la copa fue hallada en el costal de benjamín ellos rasgaron sus vestiduras y después de cargar cada cual su asno volvieron a la ciudad judad vino con sus hermanos a la casa de jose quien aún estaba allí y se postraron a tierra ante él y jose les dijo qué es esto que han hecho no saben que un hombre como yo ciertamente sabe adivinar entonces dijo judá qué podemos decir a mi señor qué hablaremos con qué nos justificaremos dios ha descubierto la culpa de tus siervos he aquí somos esclavos de mi señor tanto nosotros como aquel en yo poder fue hallada la copa él respondió nunca haga yo tal cosa aquel en cuyo poder fue hallada la copa será mi esclavo los demás vuélvanse en paz a su padre judá sale como fiador por benjamín entonces judá se acercó a él y le dijo ay señor mío permite que hable tu siervo una palabra a oídos de mi señor no se encienda tu ira contra tu siervo puesto que tú eres como el mismo faraón mi señor preguntó a sus siervos diciendo tienen padre o hermano y nosotros respondimos a mi señor tenemos un padre anciano y un muchacho pequeño que le nació en su vejez un hermano suyo murió sólo él ha quedado de su madre y su padre lo ama tú dijiste a tus siervos tráiganmelo para que lo vea y nosotros dijimos a mi señor el joven no puede dejar a su padre porque si lo deja su padre morirá y dijiste a tus siervos si su hermano menor no viene con ustedes no verán más mi cara aconteció pues que cuando fuimos a tu siervo mi padre le contamos las palabras de mi señor y nuestro padre dijo vuelvan a comprarnos un poco más de alimentos nosotros respondimos no podemos ir a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros porque no podemos ver la cara de aquel hombre si nuestro hermano menor no está con nosotros entonces tu siervo mi padre nos dijo ustedes saben que mi mujer me dio dos hijos y que uno de ellos partió de mi presencia y pienso que de cierto fue despedazado pues hasta ahora no lo he vuelto a ver si toman también a este de mi presencia y le acontece alguna desgracia harán descender mis canas con aflicción a la sepultura ahora pues cuando llegue yo a tu siervo mi padre si el joven no está conmigo como su vida está tan ligada a la de él sucederá que cuando vea que no está con nosotros el muchacho morirá así tus siervos habremos hecho descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor a la sepultura como tu siervo salió por fiador del joven ante mi padre diciendo si no te lo traigo de vuelta entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre permite ahora que tu siervo quede como esclavo de mi señor en lugar del muchacho y que el muchacho regrese con sus hermanos porque cómo volveré yo a mi padre si el muchacho no está conmigo no podré para no ver la desgracia que sobrevendrá a mi padre servicio cristiano capítulo 5 la iglesia como centro de educación me sentí desanimada por la cantidad de trabajo que tenía delante de mí y declaré que había estado ocupada en cortar vestidos para otras personas durante más de 20 años y que mis labores no habían sido apreciadas ni había visto que mi trabajo hubiera hecho mucho bien le hablé a quien me trajo la pieza acerca de una mujer en particular para la cual él me había pedido que cortara un vestido declaré que ella no querría apreciar el vestido y que sería una pérdida de tiempo y material presentárselo esa mujer era muy pobre de intelecto inferior y desprolija en sus hábitos y pronto lo ensuciaría la persona replicó corta los vestidos este es tu deber la perda no es tuya sino mía dios ve no lo que el hombre ve él proyecta la obra que quiere que se haga y tú no sabes cuál ha de prosperar si esto o lo otro se hallará que muchas almas pobres irán al reino mientras que otras que han sido favorecidas con todas las bendiciones de la vida teniendo todas las ventajas del progreso serán dejadas afuera durante horas los soldados practican los ejercicios de librarse de sus equipos y de volverlos a poner rápidamente en posición a la espada se les enseña a poner las armas en pabellón y a volver a tomarlas prestamente se les hace practicar la carga contra el enemigo y se los prepara en toda clase de maniobras así siguen efectuándose los ejercicios que preparan a los hombres para cualquier emergencia y deben ser menos ardorosos y esmerados en su preparación para la guerra espiritual los que pelean la batalla para el príncipe emmanuel